Bueno, hola flor Hola flor, ¿cómo va? La luz amarilla Sí, yo tengo ahí la cama Está enarmada, pero dormí la sieste Me tapé y quedo todo, perdón Para hablar ¿Cómo va? Ahí se está uniendo gente Hola a los que se van uniendo Vamos a hacer Una conversación en vivo Sobre Ricky Morty Y otras cosas también, ahí vamos a charlar Probablemente Con Flor ¿Te querés presentar, Flor? Mientras esperamos que se... ¿Cómo va? ¿A mí cuántos somos? Vamos a esperar que se una Ahí sueñó Stefi Hoy sí, Stefi, llegaste temprano Vamos a hablar de Ricky Morty Hoy estoy toqueteando los filtros Voy a... Yo también estaba con los filtros Encontré uno Ah, porque te pone como los filtros De las personas que seguís Acá tengo el... Ah, ese es el que usé hoy en... Ayer en el caso ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto no se hizo? Ese no se hizo Bueno Estos ya son los... Bueno, no voy a dejar esto Encontré dos de Ricky y Morty Y está este Que te tira cuando pestañas Y lo pestañas Está bueno Y después está este Ah, ese te pone los ojos verdes Ay, yo tenía uno y se me fue Y acá dice Ricky y Morty Y acá tienen... Ah Y a Ricky y Morty acá arriba Está bueno Así que bueno, claramente Por todo lo que hemos hablado del filtro Y vamos a hablar de Ricky y Morty, ¿no? Por supuesto Ah, me acabo de dar cuenta Que no tengo... Se me escucha bien igual Porque no puso auriculares Junté que los tenía acá Pero bueno, a ver Te voy a dejar solo un ratito Habla con la gente, Flor Habla con la gente Voy cambiando los filtros Bueno Acá Florio me invitó a Martín y a Atracón Porque las dos tenemos un podcast Dichoses Y yo hace poco Estrené el otro podcast Que se llama Rick Pástico y Morty So Podcast Y hablamos de... Analizamos la serie de Ricky y Morty Por ejemplo Con el Shinzo Es más o menos una idea Analizamos capítulo a capítulo De la serie Con todas las referencias que tiene Y todo lo demás Ah, y ahí señó Rick Tástico y Morty Yo tu podcast Mi propio podcast Me está viendo Bien Esa es Instagram Ya hicimos Instagram Para poder Subir Volver Y Morty Sí, para poder ser ¿Qué dice? Mi compañera de podcast ¿Qué dice filtro? Eso está bueno Y después te muestra el otro Ok ¿Qué pestañeas? Pestañear Fuerte va Que tire los Bueno No sé si ya contaste Pero podés Contar un poco De qué va Hola Valen ¿De qué va Ricky y Morty? Es lindo Es tremendo Ahí es lindo Es lindo Me voy a dejar Me voy a dejar este Que estoy acá un poco En el espacio ¿Tiene que ver con la serie? Yo no la vi Así que Estoy como creo No, miren Acá me están preguntando Que si van a Spolear Voy a tratar de hablar Sin spoiler O sea, sin spoiler La serie No voy a hablar Por favor Voy a tratar de no Spolear Igual Juli también me tiene que tender Porque no voy a la serie Así que Claro O sea, yo no No la vi Solamente Escuché tu Escuché el primer capítulo De tu podcast Pero bueno Sin haberla visto Y Pero bueno Mucha gente probablemente Ni la vio Ni escuchó el capítulo Así que Podés contar De qué se trata Yo así Si la tengo que ver Así nomás Pienso que se trata O sea, ya sé más o menos De qué va Pero cuando empecé a verla De un científico Con un niño, ¿no? Eso es todo lo que Te muestra la serie Pero bueno Debe tener bastante más, ¿no? Porque para Que tanta gente le guste Bueno Vos Lo que Lo que ves en la serie La serie se trata Sobre estas aventuras De Es como una Es una sitcom De ciencia y ficción ¿No? Tiene bocha De ciencia y ficción metida Muchas referencias A películas y eso Y Básicamente Seguir las aventuras De Este científico Que es Vic Sánchez Y Que se los lleva A aventuras Básicamente O lo Ponen problemas A su nieto Que es Morty Que es el niño Morty Smith Él es Básicamente Son parientes Desconocidos Son parientes Abuelos y nietos Que van a aventuras Y Aventuras Interdimensionales Interdimensionales Siempre Con Cosas muy Muy Locas Y bizarras Que pasan Incluso Turbias Que no tienen Miedo De mostrarte Cosas De Situaciones Turbias Todo por el bien Digamos De la comedia O sea La serie No es para niños Por más que sean dibujitos No, no No, no Es para adultos Tiene muchos chistes Tiene muchos chistes Subidos de tono Tiene Humor negro Bocha También Como que no tienen No tienen filtro Para esas cosas Lo dejan muy claro Y obviamente La referencia Principal Son ellos mismos Porque ellos son Básicamente Una parodia De Doc Brown Y Marty McFly ¿No? De Volver al futuro Porque Los Los creadores Primeramente Habían hecho Unos cortos animados En que Paredaban A esta A esta película Tenían los nombres Cambiados Obviamente No se llamaban Doc Y Marty McFly Le cambiaron el nombre Tipo Marty McDonald's Para evitar Los problemas Con los derechos Y básicamente Era El Doc Diciéndole a Marty Que para solucionar Un problema Necesitaba Le chupara las bolas Sí Ese era el corto Así eran los cortos O sea Así de una ¿También viajaban En el tiempo En los cortos? ¿O no No tenía nada que ver Con Con ciencia ficción? Hola Simón No, como era Plantear problemas Boludos Y O por ejemplo Decirle que el auto Que el DeLorean No andaba Entonces necesitaba Que le chupara Los huevos Cosas así No Eran Problemas Niños Después ellos Desarrollaron más La La serie Y también hicieron más Encapié En que Estaban relacionados Los personajes Con parientes Porque además Así les Permitía Poner A A más personajes Porque Y Crearon estos El cast En realidad No solo Ellos dos No más Sino también Es la familia Smith Entonces tenés A Beth Que es la hija De Rick Tenés A A Sherry Que es el marido Y al papá de Morty Que es medio Salame Es medio banana Esa es la gracia De Sherry Y a la Hermana de Morty Que es Summer Entonces Ellos también Están metidos Dentro de Tienen sus propias aventuras A veces Sus propios Bardos A veces Tienen Bardos Más Digamos Familiares Y a veces También Tienen También son Colocados En una Situación Así Digamos Bizarra O sobrenatural O de ciencia ficción Así como Les pasa Pero básicamente La premisa Es que Rick Siempre se lo Lleva a Morty Digamos Sin su consentimiento Porque dice Que tiene que Ayudarlo Lo usa Para que Lo ayude Y esa es la gracia Morty No quiere ir Pero bueno Dice No, no Vení Porque tenemos Que hacer tal cosa Y va a estar bueno Y la termina pasando mal Y termina En una situación horrible Y tiene que salir Y Tienen que resolverlo O tener algo O ayuda O tiene que Zafar Morty Solo Porque a veces Agarra y lo mete A Morty Y él está Rick zafa Digamos Pero él lo mandó A Morty A una aventura A una misión Para que lo buscara O fuera a buscar a alguien O algo O lo que sea Entonces Es todo así Esa es la gracia ¿Y la serie Tiene algún hilo conductor? O sea Algo que Digamos Que une todo O cada capítulo Empieza y termina Y no No está unido Con el siguiente Bueno Primera Como todas Cicco O sea Como en el caso De los Simpsons Por ejemplo De Futurama El Los capítulos Tienen una Trama Única Que Empieza y cierra En el mismo capítulo O sea Son no lineales Vos podés ver El capítulo 2 De la primera temporada Y después el capítulo 8 Y lo vas a entender igual No es necesario No es necesario Que vayas Sabiendo Todo Uno atrás del otro Para poder entender Lo que pasa Pero sí Tienen capítulos Que Unen El resto De la serie Y unen El resto De la temporada O sea Tienen capítulos Que Expanden Solo Dicen como Un multiverso Porque Genera un multiverso Rick y Morty Porque justamente Como ellos Pueden viajar Con el arma De portales De Rick A través Del espacio En realidad Entonces ahí Pueden visitar Diferentes dimensiones Y diferentes planetas Entonces como hay Un montón De dimensiones Una cosa Que establece Rick y Morty Después Es que hay Muchos Rick Y muchos Morty Porque hay Infinita cantidad De dimensiones Entonces Eso es un multiverso Que Capaz Vas a ver Uno o dos capítulos Dentro de una temporada Que Exploran El multiverso O que tienen que ver Con Rick Pero Están esparcidos A lo largo De las temporadas Y eso como que Une todas las temporadas Porque pasa algo Que después se continúa En el otro capítulo De la otra temporada Claro Esos sí Los tenés que ver En orden Pero Como yo te digo Capaz hay una En la temporada 2 Y después la historia La siguen En la primera De la temporada 3 Cosas así Entonces Esos son los capítulos Que unen las temporadas Y después También Lo que tiene Es que por ejemplo Ellos tratan De no repetir Los problemas O las tramas Según ellos Vamos a ver Si a un futuro Capaz no cae En el cubo Bueno Usamos este Recurso otra vez ¿Qué sirvió? Tratan de no repetir Tramas O problemas A los que Rick y Morty Ya tuvieron Entonces El problema Ese se queda En ese capítulo Pero No quiere decir Que no les Haga consecuencias O que ellos O No establezcan Una continuidad Después O sea Que capaz Un personaje Vuelve a aparecer Después O Algo que De otro capítulo Aparece referenciado En un capítulo Posterior ¿No? Claro También También Tiene mucho De que Capaz No tienen Hilo conductor En la temporada Pero capaz Puedes ver Que Exploran Algo De la relación No sé De Rick Y Beth Entre Rick Y la hija O te enterás Algo del pasado De Rick Entonces Como que Tiene cosas Que va desarrollando Pero justamente No lo hace Netamente lineal Sino que Va viendo Va explorando Con Otras tramas El problema Que tiene En ese capítulo Lleva a que Se desarrolle Capaz Algún aspecto De la personalidad De Rick O Que vos entiendas Cuál es El problema Que es Familiar O incluso Después vemos Que se desarrollan Los personajes No es que Cambien De por sí Pero sí Capaz Los entendés Mejor O entendés O Evolucionan Su forma De reaccionar A lo que Por ejemplo Que le pasa A Morty Por ejemplo Que en un principio Es medio Bueno está bien Te sigo A Rick Y después ya En las últimas temporadas Ya es Él mismo Está en su propia aventura Y no No hace las cosas Que le pide Rick Tipo se da cuenta ¿Creece Morty? ¿Va creciendo Morty? ¿O siempre tiene la misma edad? No Tiene la misma edad Pero No es que En ningún momento Digan Bueno Pasó tanto Ahora tengo 15 Ahora tengo 16 Empieza con 14 Y aprende Siempre Tiene 14 Como pasa con Los Simpsons Por ejemplo Padre de familia Claro Pero como Que va cambiando Su personalidad Quizás porque va creciendo Pero no Es porque Solo empieza a tener Más cuerpo El personaje Es como si El tener más experiencia Como que ahora Hacen otra cosa Que eso está bueno Porque no están Enfrentados En siempre ser Exacto O reaccionar De igual manera Entonces por ejemplo Vos ves en la primera temporada Que Morty Medio que Hace lo que Rick Le dice Y bueno Está bien Pero ya En la última Es como que Te das cuenta Que como que Se dio cuenta Que se está aprovechando De él Y entonces Es como un poco más Como se desliga Un poco más Del abuelo O lo manda Un poco más A digamos A Freddy Churros Por decirlo así O Como que Está en otra Que capaz En la primera temporada No Entonces como que Ves que evoluciona Como que no es que No le afectan Las cosas que le pasan Ni nada de eso Sino como que Ves que evoluciona Y como que Cambia su forma De pensar Con respecto al abuelo O sea Es así Y el resto De los personajes También Y bueno Rick mismo También Y vos Cuando vas viendo La serie ¿Te podés como Encariñar Con otro personaje Que no sea Enrique y Morty O los muestran Tanto solo a ellos Que es como que Solo con ellos Tenés esas cuestiones Sí, no Hay Hay un par De personajes secundarios Después que aparecen No solo con la familia Digamos Smith Sino también Por ejemplo Tenés a Uno de mis personajes Favoritos Entonces Bear Person Que es un amigo De Rick Que me parece Bueno En la segunda Me parece Que me parece Que es justamente Un hombre Mita pájaro Pero bueno Se llama Bear Person Tipo personal Después tenés a Después tenés a Ser Poppy Butthole Que es En la segunda También Yo no me acuerdo Ese también Es muy simpático O sea Todos Tienen una forma Como una personalidad Bien definida Y después Y después vuelven Y después vuelven a aparecer En las otras temporadas Tienen Un tipo Les pasan cosas Que después Bueno Va evolucionando También esa trama De ellos Pero de la misma forma Tipo es un capítulo Dentro de Una temporada No es Durante toda La temporada Claro Pero sí Eso por ejemplo Con esos personajes Por ejemplo Uno simpatiza un poco más Por cómo son Y qué sé yo No son tan como Rico Como Morty Entonces como son otra cosa Y son más simpáticos O más buenos Uno simpatiza Y con eso Claro Claro Bueno Para los que se van uniendo Estamos hablando De Ricky y Morty Una serie que a Flor Le gusta mucho Parece Y te iba a preguntar ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a? O sea ¿Cómo empezaste a verla? ¿Por qué te pintó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención Para verla? Me acuerdo que yo me vi Cuando ya había salido Toda la primera temporada Creo que 2014 Tiene que haber sido por ahí O 2015 Va por ahí Yo me acuerdo que fue Antes de que se estrenara La segunda Me acuerdo que me vi Toda la primera Así entera Y justo estaba la segunda Y la podía ver Y mucha gente Venía Me venía comentando Che ¿Viste Ricky y Morty? La típica de Che, ¿Viste esta serie nueva? Que salió así Que qué sé yo Y vos Sí, creo que sí La vi ahí Una propaganda Por ahí Un trailer Por ahí perdido Pero no sabía de qué era Y Cuando te cuentan No, mirá Está buenísimo Porque es esta onda Así De capítulos autoconclusivos Qué sé yo Te va a gustar mucho Porque tiene Mucha ciencia ficción Qué sé yo Y nada Y la entré a ver Y cuando empecé a ver Tipo me vi todo así Papá, papá De una Y justo creo que se había estrenado La dos Entonces tenía la segunda temporada También la de mí Así de toque Y nada Me re gustó Porque además Tiene Estos dibujitos Bien para adultos Entonces contempla Muchas Además de Se toman licencias Tipo para hacer Muchos chistes De humor negro Muchos Mucho satírico También, por ejemplo Cuando iba viendo Había que también Hacían chistes Con cosas de ciencia Y Entonces eso También me llamó la atención Además de que tienen Por ejemplo Muchas referencias Que uno entiende Uno como milenio ¿No? Aclaro por si Dice Uno como milenio Muchas referencias culturales Que entiende de toque Entonces También está bueno Entender tipo Ay, se están burlando de esto O se están burlando de Fulano O se están burlando De que la película Esta es una mierda Que pasa mucho Por ejemplo Eso En las temporadas Como que el autor También deja en claro Tipo Esta película me parece una mierda Y te lo voy a decir Porque Rick Muchas veces De romper la cuarta pared O ser Sobre sarcástico Tipo No, sí Porque esta película Es malísima Y te voy a decir Por qué Tipo Es aprop Y es gracioso Porque encima Es recontra Repropósito Que te quede claro Que le molesta No sé Inception Por ejemplo O Inception Cosas así Claro Pero hay pregunta Valentín ¿Qué significa Ubaluba Eso Que algo que dice El abuelo El abuelo Seguido A mí A eso Yo no lo busqué Pero no creo Que signifique Nada en particular Pero bueno Lo tendría que buscar A ver cuando Lo empiece a decir Porque Como empezamos a analizar Hace poco la serie Vamos discurriendo Así A medida que vamos Porque Ves un capítulo Y La cantidad De referencias Que tiene O todo lo que dicen Vas a buscar Y todo tiene Un comentario Todo tiene Todo tiene Una referencia O Un personaje secundario Dicen Bueno Este personaje secundario Tiene una historia Que capaz En el capítulo No te dice Pero Los autores Tienen que decir Sí En realidad Esto es un alienígena Que vino de tal lado Y vos O sea A todo eso Se les va a ocurrir Bueno Ahí tu podcast Dice que sí Significa algo Así que Ya que Ya que Te podés Que tu podcast Busque qué signifique Y que nos lo ponga En comentarios Voy a buscar Cuando Cuando aparezca Después no lo dice Tanto Por ejemplo En la última temporada No lo dice Es como que Parecía ser un latiguillo Pero después lo dejó Rick De decir Claro Bueno Ahí pone Tengo mucho dolor Por favor Ayúdenme Quizás algo Que tenga que ver Con Con el capítulo En el que aparece O algo así Yo no tengo Mucha idea Pero bueno ¿Qué te iba a preguntar? Ah esto Vos decías Que tiene muchas Referencias Científicas No sé si Cuando me fui Te presentaste Pero Para los que no sepan Flor es científica Investigadora Entonces Yo te preguntaba Cómo había llegado Porque Yo que no la vi Por las pocas cosas Que he visto O escuchado Sé que tiene por ahí Referencias Y cosas que incluso Quizás No lo sé Te lo pregunto Si no te dedicas A eso No podés entender O Como que entiendo Que la serie La entendés igual Y te reís igual Y todo Pero tiene algunas cosas Como muy puntuales Que digas Ah bueno Esto Como que es más Más ñoño Claro Es más ñoño En el sentido De que Tiene mucho De ciencia ficción Pero No va a haber algo Que vos O mucho O si es algo Que antes Va a ser un chiste En todo el capítulo Que capaz Te des cuenta Tipo Creo que esto es un chiste O estás jugando con algo Pero no estoy entendiendo La referencia Pero te puede pasar Como puede ser No sé Hicieron la referencia De una novela Que capaz uno no conoce Entonces decís Bueno Esto Pareciera ser una referencia Porque estás insistiendo mucho O algo Pero no No va a dejar Que vos No vas a dejar Entender el capítulo Ni lo que está pasando Por no entender Esa referencia Por ejemplo Hay una cosa Con la que joden mucho Y son las Estas doctorando 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 Hay una cosa Por ejemplo Con la que joden mucho Que es la bomba De neutrinos Que Por ejemplo Si vos lo decís así Decís Bueno Debe ser Una bomba nuclear O algo así Y la gracia del chiste Es que no Un neutrino No te puede hacer nada Porque los neutrinos Son partículas subatómicas Que no interactúan Con la materia Por ejemplo Y Nosotros somos bombardeados Por neutrinos Todo el tiempo Porque Bombardean el espacio Pero no nos pasa nada Porque no son No hay nada Entonces Como es parecido A neutrones Que por ejemplo Existe la bomba de neutrones Si es nuclear Entonces cuando vos decís Bueno bomba de neutrinos Decís Ah bueno Debe ser algo peligroso Pero la gracia es que no Ese es el chiste Creo que Rick En un momento Oficializa Y dice No me acuerdo En qué capítulo Que dice Creo que Morty Está preocupado Porque hay una bomba De neutrinos Y Rick le dice No no te preocupes Es de neutrinos Tendré suerte Si destruye Y llega a destruir algo Como que Te ríe de eso Y te oficializa Que no te hace nada Pero por ejemplo Esas cosas Que se puede empezar No va a ser Que no entiendas Qué está pasando En el partido No, no, claro, claro Pero si No va a ser No, pero ahí está bueno Para el que sabe Encontrar esos guiños En determinadas producciones Que por ahí no los encontrás En todos lados Guido Guido está Porque Guido Se la vio toda En una semana Recién Entonces Así la siempre Recién No te recuerdo De todo Claro Yo no recuerdo Cómo estás Pero no recuerdo Dónde están Viste Claro La tiene ahí Sí Puede ser El de los indicadores Sí El de quien tiene El cuerpo El grupo de superhéroes Porque aparentemente Rick Tenía así como Un grupo tipo Avengers Pero Es un capítulo Por ejemplo Pero en la tercera Si no me equivoco ¿Y qué cosa no te gusta De la serie? Que decís Está re buena Pero esto No me convence No me cierra No sé si hay cosas Que no me convenzan No me puede llegar A convencer capaz Justo enganchando Creo que te lo comentaba Ayer Por ejemplo A mí Cuando Cuando se hacen Muy políticamente Correctos En la serie O empezaste De una forma Es como Bueno Ahora estás re tibio Dale Cuando En la primera temporada Diciste un chiste Sobre pedofilio Por ejemplo Así son los chistes No es que No es que No lo vamos Como a insinuar No Te hago una escena Sobre esto Y lo voy a dejar Y voy a decir Esto es returbio Para un poco Pero los tipos Lo hacen Y por ejemplo Una cosa Que estuvimos hablando Yo no recuerdo No recuerdo mucho Por ejemplo La temporada 3 Pero sí recuerdo Que a medida Por ejemplo La 1 Tenía un montón De escenas Que ya en la 3 O chistes Que ya en la 3 No lo hacían O sea Como que Tibiaron un toque Y es como Bueno Se hicieron un poco Más políticamente correctos Con tantos videos Con L Y eso fue como Que se notó Y era como Bueno Acá es como Que onda Y después Por ejemplo Ahora en la 4 No sé si todos Vieron la 4 Bueno Pero como que Volvieron de vuelta A Ya fue No A todo o nada Si te voy a hacer un chiste Te lo voy a hacer No voy a burlar De no sé El 911 De Pearl Harbor Y de Cosas así Y O sea Van con todo No es que Se van con atrás ¿No? Claro Bueno Ahí mi hermano Está también Oficiando De entrevistador Y está buena la pregunta Pregunta Si a los fanáticos De Ricky Morty También les gusta Community Que es la otra serie De Harmon De la que hablamos En el vivo pasado Con Guido Justo tenemos a Flor Y a Guido En el chat Para que nos digan Ah sí Si les Bueno Además vamos viendo La serie del otro Y dice Bueno Vos Uno viste Community Y mira Community Y yo Y lo rica Rica Morty Bueno ¿Y qué opinás? ¿Les puede gustar? O sea Ahora que ya empezaste A ver Community ¿Tienen puntos en común? ¿O no tienen nada que ver? Ahí Bárbara No Yo no vi todo Community O sea Estoy como en la primera temporada Entonces Lo voy viendo de a poquito Porque además Si no Si me siento a ver todo No termino de trabajar Ni hacer nada Claro Pero por ejemplo Lo que sí tienen Se nota mucho Que el estilo de estructura Que tiene Hartmann Que es la estructura No delinear Y De no tener problema Con Como mostrar A los personajes Como son ¿No? Ni que vos Sientas 100% De simpatía Por ellos Más bien Que vos te puedas Relacionar En algún punto Con alguno De los personajes Pero capaz no aprueben La actitud De ese personaje Y está bien Porque es así Ese personaje Por ejemplo Es un choto Bueno Es así O es un tóxico O es un Ponele Como el personaje Este de Community El señor Por ejemplo Que es Remachirulo Y que se yo Y Entonces Pero vos En ningún momento Está hecho Para que vos Sientas lástima Por ese señor Está mostrando Lo que Como este tipo De personas Reaccionarías A esa situación Como a esos chistes A veces igual Sí Bueno Todavía no has llegado Pero a veces Algo que me da mucha bronca De Community Yo Community Sí Ya la vi casi toda Creo que me quedan Dos, tres capítulos Que los estoy estirando Siempre hago lo mismo Veo toda la serie Me la devoro Y los últimos capítulos No los quiero ver Los dejo ahí Tengo un montón No quiero soltar El último capítulo Nada más Y los dejo ahí Y no lo veo Bueno Me cuesta Me cuesta bastante Soltarlas Y más Las sitcoms O las series muy largas Me pasa que me encariño Mucho con los personajes En general Con las otras Por ahí no No sé Con las series más breves No Por ahí me gusta Me entusiasmo La veo de una Pero no me encariño tanto Pero con estas Que son tan largas Que te las ves Pasás un montón de horas Con esos personajes Claro Después cuesta bastante Soltarlas Y Lo que Lo que tiene Community Que me da mucha bronca Es que Pierce Es Muy mala persona O sea Es un tipo muy forro Pero hay algunas cosas El tipo está tan solo Y tiene tantas cosas Que a mí Sí me resultaba Como Ay pobre Me daba pena Y después No, de vuelta ¿Por qué no me tiene? O sea Como que Logra también Generarse eso Claro Bueno Eso sí es Como que Yo vi eso Por ejemplo De las dos series Por ejemplo Enrique Es bastante Sorete Ya de por sí Cuando yo te lo escribí Agarrar al niño de 14 Y meterlo A mandarlo a hacer algo Tipo Porque no lo quiero hacer Ya de por sí Y ese es solo un nivel Después O sea Hay cosas Tipo Que le pasan a Morty Y Cero Pero bueno También cómo trata La familia Y todo eso O las cosas Que después Te va mostrando Que va haciendo Te das cuenta Que Ricky Es bastante choto Pero sin embargo Hay momentos Que vos decís Che Pobrecito Y después En el próximo capítulo Recordás Porque es un choto Es tipo Pero deja de hacer eso Y es como Creo que Esa Esa es la intención De Harmon Tipo Mostrarte estos personajes Con estas personalidades Características Y él no tiene drama En En buscar Un vario set De personalidades Y no quedarse Con el estereotipo De Ay Ella es la chica Trabajadora Buena Ella es la madre Soltera Este tipo Es re bueno Y como que Todos los personajes Dice de los chicos Como que son todos divinos Simpáticos Y no son tan malos Como que él no tiene miedo De meterse Tipo con Personas que capaz Son más chocantes Y buscar una comedia Con todo eso ¿No? Como Como que Esa es la gracia ¿No? Poner este personaje Que es una actitud Horrible O medio choto Y ver cómo reacciona En una situación normal O no normal Para Rick and Morty Creo que se toma Muchas más libertades Con los chistes Que Que pude llegar A ser un community Claro Yo te iba a decir Claro Como piensas que vos me decías Que es racista Y todo eso Por ejemplo Sí, no Pero a mí me suena también Yo no vi Rick and Morty Pero bueno Más o menos También ves O tengo unos amigos Que la estaban viendo Y solían comentar Algunos capítulos Cuando nos podíamos juntar Y ver en la cara Pero digo Me parece que al ser Animada Una serie animada Se permite ciertas licencias Porque también No sé Si en una serie animada A un personaje Lo cortan al medio Y le saltan las tripas Como que En el otro capítulo Puede estar bien de vuelta Y Hay ciertas licencias Que por ahí En community Pasan cosas así Porque bueno La otra vez hablábamos De un capítulo Donde hay diferentes dimensiones Por ejemplo Pero es más difícil Por ahí Generar ciertas cuestiones No solamente por los efectos Sino por cómo Cómo son las dinámicas De las series animadas Y de las series con personas ¿No? Yo sé que Rick and Morty Van a dimensiones Que son súper Absurdas Y cosas que por ahí En una serie Así De personas No se puede hacer Ahí nos saluda Marielita Hola Marielita Hola Marielita Ah Hermeno me decía Hoy que Usted tendría que llamar Este vivo Después yo le corregí Que tenía dos chicas Con rulos hablando Yo le dije Dos rulientas hablando Es verdad Tengo el pelotado Hoy pero también Tengo rulos Es verdad Hablando de series ¿Qué te iba a decir? No esto ¿Qué te parece? Bueno Sí Decís Que se toma muchas libertades Además Hay situaciones Que son Mucho más galleras Rick y Morty O sea Y creo que Community Va más por el lado De que vos Te sientas Más conectado Con los personajes Porque viven situaciones Reales O planteos De situaciones Más reales Entonces va A ir con la comedia De Situación Real Tipo Tratar de aprobar un examen De copiarte De gustarle a alguien De De Convencer a tus padres De algo De convencer a tu compañero De algo O Ir a jugar Ir al cine Cosas así Cosas más Que uno Puede decir Ah sí Esta situación Y ver la comedia En eso ¿No? Mientras que Rick y Morty Se dispone ya Tipo Bueno En este capítulo Vamos a ver Qué pasa Cuando jugás Con viajes en el tiempo Qué pasa Si viene Un alien parásico De tal característica Es como Claro ¿No? No te podés meter Nunca en esa situación Entonces Como que Lo que está bueno Es que al meterse En una situación absurda No se quedan ahí Sino que van con todo Tipo Bueno Yo te mostré Que esto es re absurdo Listo Vamos con todo No me voy a quedar acá Y te voy a plantear Que hay un alien Tipo Si hay un alien Que se come gente O mala gente O más Otros seres Así Bien Bien Digamos Se toma Todas las licencias De que Toda la historia Sea totalmente absurda Para poder Llegar a la comedia O la situación Que quiere mostrarte Entonces Me parece que Encontró esa libertad Haddon Con Ricky Morty Y demostró muchas cosas Que capaz En Comuniti No pudo Claro Claro Si yo Me parece que Creo que igual El público Puede ser el mismo Porque Comuniti También tiene situaciones Así Pero me parece Que por ahí Hay más gente A la que le puede Gustar Comuniti Y Ricky Morty Le puede parecer demasiado Eso te iba a preguntar Sí ¿A qué O qué gustos Pensás que Que tenés que tener Para que te guste O a quién No le recomendarías Ricky Morty ¿A quién le dirías No, bueno Si a vos no te gusta esto No la mires Porque La vas a pasar mal Por ejemplo A gente Que no está tan familiarizada Con la ciencia ficción Entonces Que ya no le guste Le guste más el drama Y qué sé yo Yo le recomendaría Bojack Por ejemplo No Ricky Morty O sea Si quiere ver Una comedia más Un personaje más relacionado De situación Un poco más Que yo sé que le gusta Más el drama Por ejemplo Si le recomiendo Una serie animada Le recomendaría Bojack Que le va a gustar un montón Que también tiene Bojack también Se toma un montón De licencias En muchas cosas Pero Va por otro lado Tienes mucho más realismo O sea Más allá de Más allá de Más allá de Animales Las situaciones Como vos decías Soy con community Son situaciones Con las que Nos podemos identificar A pesar de que Haya cosas que no Obviamente Porque bueno Son animales La mayoría de las cosas Son cosas Con las que Nos podemos Identificar Y bueno Ricky Morty Tiene esto también De que Por ejemplo Si a vos No te gusta mucho El humor negro Ni ese tipo De comedias También tampoco Te recomendaría Ricky Morty Pero sobre todo Hay gente Capaz Que no le gusta Tanto la ciencia ficción Entonces capaz Se va a perder En las referencias Y eso No porque no las entiendan Sino porque Esa es la gracia del shock Tipo Urlarme O de películas O usar muchos Muchos recursos Que tienen que ver Con la ciencia ficción Y Creo que es uno De los Bueno en la otra Estábamos hablando De por qué habían Desfenestrado La temporada 4 Y que yo pensaba Totalmente lo contrario De la última temporada De Ricky Morty Claro Claro yo También vi muchos comentarios Que no Que no les gustaba Para nada La 4 Pero que no Estaban muy ofendidos Mucha gente Con la última temporada Claro Claro lo que pasa Es Bueno esto lo estaba hablando Bueno que está conectado Y el Mendo Sin que era Mi propia boca No me va a dejar mentir Lo hablamos también Cuando vimos los comentarios Los dos terminamos A nosotros nos gustó mucho La temporada Uy Bueno Flor se ha trabado Espero que sea Flor Y no sea yo La que se trabó Si no estoy hablando sola Díganme en los comentarios Si a mí me siguen viendo Bueno ahí mientras Nicolás Fue vos en piterno Dice que A él le gusta la ciencia ficción El humor negro Y por eso le gusta Rick and Morty Pero sin embargo No le gusta Community Y no porque Community Precisamente no tiene ¿Por qué pensaba? Ay se fue Flor Bueno Es Flor Ya veo Ya veo Ay sí bueno Ahí ponen Esto es tan dichoso Tan dichoso es que duele Porque en mi En el podcast Que compartimos con Flor Y con Con Simón Nos suele suceder Ahí está Flor de vuelta A ver vamos a invitarlo nuevamente Sí sí ahí vuelve Vuelve No lo que decía Nicolás Que me parece que Ahí vuelve Ahí volvió Ahí volvió Simón cuando te fuiste Simón decía que esto es tan dichoso Es que duele Porque en el podcast No suele pasar que estamos Hablándolo más bien Y de repente Flor te va Sí sí ¿Te parece? Sí sí le pasa Creo que hasta ahora Como que se va y vuelve Pero hace esto de Flipplippli Hace tipo el internet Y después ya está Pero No sé Antes no pasaba eso Pero no sé Me pregunta ahora Voy a ponerme Hola Ailín Bueno no Que cuando te fuiste Nicolás decía que A él le gusta el humor negro Y la ciencia ficción Y le gustó Rick and Morty Y Community no Y me parece que eso Habrá mucho de eso Porque precisamente Community carece de Tiene alguna cuestioncita Ahí pero no es su fuerte La ciencia ficción no es su fuerte Definitivamente Y el humor negro Está muchísimo Más matizado O sea no No es algo Casi lo he hecho Simón del Vivo Por decirlo de dicho Bueno va Cancelado No no Creo que no hice nada Que no te venía a canzar Te fuiste a la mitad de algo No sé qué estabas diciendo Fue caótico Ya no recuerdo Bueno estaba en la última temporada Eso Estabas hablando De De Los comentarios negativos Claro De que escuchamos Y bueno Leímos Que mucha gente Estaba descontenta Con la temporada 4 Porque Me parece Sobre todo Pues esto lo hablamos Porque en la temporada 3 Igual no lo voy a contar Porque capaz no lo entendés Pero Bueno no lo vas a entender Un momento Y te cago un capítulo Hay un capítulo En la temporada 3 Que es muy bueno Que si no me acuerdo Se llama Cuentos de la Ciudadela O algo así Te acordás que al principio Yo te dije Que en un momento Ellos como que establecen Un multiverso De Rick y Mortis Porque obviamente Hay varias dimensiones Entonces hay un montón De Rick y Mortis Bueno Este El cuento de la Ciudadela Justamente habla de eso Del multiverso Y solo explora El multiverso De otros Rick y Mortis Que está muy bueno Y es un gran capítulo Porque Además de ser Totalmente absurdo Es recontra Serio y dramático Entonces como que Me tienen ese capítulo Dentro de una temporada Que Para mí Es bastante Estándar No tiene Capítulos wow Y el único capítulo wow Es ese Y creo que el último Si no me equivoco Es el último Es el de la boda Y Son digamos Son los únicos Dos capítulos Que sobresalen De la temporada De una temporada Que es bastante estándar Y ellos ya están Medios Medio que habían bajado Un toque Con los chistes Con el humor negro Y los chistes Más turbios Digamos Que Cuando yo dije Me parece que Se hicieron populares Y empezaron a Intiviar los chistes Y fue como Que feo Espero que no vayan así Y en la temporada 4 Agarran Y Dejan de lado Y se vuelven De vuelta Como al principio Hacer tipo Bueno chistes negros Me voy a hablar de esto Vamos a hacer 40 chistes Sobre el 9-11 40 chistes Sobre el 9-11 Y cosas así O Mostrar cosas Contra returrias Volver un poco más A un humor Para adultos Y para Digamos Para la gente Que le gusta realmente Ese humor satírico Y negro Y me parece Que el nivel De la 4 Es mucho mejor Que la 3 Lo que pasa Que los fans Se quedaron Con ese capítulo Que establece Como multiverso Que deja abierto Para algo Que va a ser Mucho más heavy Aparentemente Tipo Puedes seguir En algo Mucho más Más heavy Más zarpado Que se yo Y muchas fans Se quedaron con eso Entonces en esta temporada Querían ver eso Querían ver Que se siguiera Con esta historia Que bueno Que qué pasaba Si nuestro Ricky Morty Nos proseguimos Se encuentran Con toda esa situación ¿No? Como que querían ver Así tipo Batalla épica final No sé qué Y no pasó Pasó un capítulo Que El último capítulo De la temporada 4 Une Con la temporada 3 Pero resuelve Otra cosa No No justo Digamos Eso Que los fans querían Y como todos Se quedaron con eso Que en realidad Es un capítulo Es literal Es un capítulo De toda una temporada Porque hacen eso No desarrollan Una historia Que no hicieran antes Es lo que venían haciendo En las temporadas anteriores También Sí, sí Vienen haciendo lo mismo Tipo bueno Varios capítulos Y te meto uno Que va a unir Con el resto Que vivimos Explorando Del multiverso ¿No? Pero va a ser uno o dos No te ve Los demás van a ser De otra cosa Entonces Como que los fans Quedaron con eso Y querían ver eso Entonces Para mí Por eso No les gustó La temporada Porque justamente No se siguió Y a mí me parece Como bueno Pero No te están Mostrando nada Que no hayan Prometido En todo caso Porque ya sabés Que son así Es un capítulo De toda una temporada Los capítulos Son así Las tramas Son casi unitarios Y no van a No lineales Claro Entonces Como que todos Quedan descontextos Por no seguir Ver Seguir viendo Cómo se desarrolla Esa trama Y a mí me parece Como bueno Pero esa es la idea De Ricky Morty Digamos Establecer una continuidad Pero no tan literal Claro Pero a mí me parece Nosotros también Hablamos con el Mendo Que es con el que hago El podcast Que nos parecía mejor La 4 Que tiene muchos Capítulos más memorables La 4 Y cuando nos sentamos así A plantear ¿Te acordás De un capítulo De la 3 Que no sea ese El de la ciudadela O el de la boda O sea que no sean Del multiverso Que fuera sobresaliente No nos acordamos ninguno Tipo yo cuando No te acordás De un capítulo Es porque está Dentro del estándar De la serie Claro Por ejemplo Te pasa con Los Simpsons O te podés acordar Cosas Ah este capítulo Tal cosa Pero hay Otros capítulos Que te vas a acordar Que capaz no son malos Pero están dentro Del estándar Entonces no te lo vas a acordar Bueno Eso pasa Para mí Con toda la temporada 3 Esto obviamente Después lo vamos a desarrollar Más en el podcast Esperamos llegar ahí Cuando sea Cuando sea A analizar Todo esto Pero sí A mí me parece Que en la 4 Es mejor que en la 3 A pesar de que Los panes están contentos Además Tiene un capítulo Que está muy bueno Que es muy Meta mensaje Pero meta mensaje Es todo el capítulo Todo el capítulo Es recontra Re meta Que es Para los que Escucharon el podcast Te lo transmito Que nosotros Nos derivamos de ahí No sé si lo viste Igual Creo que sí lo viste Julio El podcast Lo escuché Pero lo saqué Cuando hablaron De Ricky Morty Porque no lo quería Spoilear Así que toda esa parte No lo escuché Ah bueno No spoileo mucho Porque Jorge Tampoco lo había visto Cuando Jorge Se fue a fumar Y dijo No me voy Porque no quiero Me voy a fumar Y yo también lo saqué Fue mi versión De irme a fumar Ponerle pausa Ah bueno Justo Julis Dijo que estaba indignado Con un capítulo Que era el del tren Creo que lo dijo antes Sí bueno Ese capítulo Todo ese capítulo Es un menta mensaje entero Que habla Tiene bocha De cosas para analizar Que yo cuando lo vi No podía creer Que fue un capítulo entero Y no fuera solo Una escena Porque suelen Tirar menta mensajes De ellos En alguna escena Es todo el capítulo Es súper complejo Y muy abstracto No es tan literal Digamos Lo tenés que ver Como más abstracto Con lo que Royland le quiere Embedecir a los fans Que justamente Me parece que Ellos sí se enteran Obviamente De qué piensan los fans Y básicamente Le dicen Miren chicos Yo no voy a hacer esto Que ustedes quieren Porque me parece una bosta Eso es el capítulo La Digamos Creo que una de las escenas finales Es esto Che Ustedes quieren esto Bueno A mí esto me parece una bosta Les voy a decir Por qué Por esto Por esto Por esto Es muy así Y habla mucho De cómo él escribe Las historias Porque él tiene Un esquema Él creó Su propio esquema Para escribir Sitcom Para Escribir capítulos Para la TV Que a mí me parece Muy admirable Cuando Cuando lo empecé A buscar Y leer Sobre cómo Él escribía Él tiene todo Un sistema De hecho Él sigue Toda una estructura Tiene como Una ley Estructural Que sigue Y vos la podés ver Tanto en Community Como en Ricky Morty Que es Tiene que ver con esto De No sé hacer Los capítulos unitarios Sino que funcionen Para la TV Y para la Comedia Lo cual es muy genial Claro Bueno, no sé si Quien que lo explique Lo expliqué en el podcast Pero bueno Lo puedo explicar ahora Si tenés Dando de explicarlo Como vos quieras Si no, bueno Podés mandar a la gente A escuchar tu podcast O hacerlo brevemente En el podcast Lo desarrollás bastante Ambas dos Bueno, vayan y ven también Escuchen el podcast El primer capítulo Ya hagan un segundo Así que Yo creo que Yo creo que el podcast Está bueno escucharlo Habiendo visto el capítulo Yo lo escuché sin ver el capítulo Y No sé Me parece que hubiera estado mejor Si tuviera Como que Si pudiera imaginarme Lo que están contando Por ejemplo Como que al no haber visto nada Pero bueno También está bueno escucharlo A mí me dieron ganas De ver la serie Por ejemplo Podés escuchar el podcast Entonces como que Está bueno de las dos maneras Pero bueno Por ahí si tienen ganas Primero ver el capítulo Y después le escuchan El podcast de Flávia Pero podés hacer un capítulo Y después no te voy a hacer Mirate ese capítulo Y después Escuchate el podcast Y vos Ambas Entiendas O si querés hacer como Guido Que se comienza Toda la temporada De una O sea Como vos con el podcast de Guido Que vas escuchando Un capítulo A medida que va saliendo Yo voy así Voy viendo un capítulo Y voy escuchando Más que nada Porque en realidad No me puedo poner A sentar en una serie Pero si no No hago nada después O sea Claro Ese doctorado En Ñonia No se va a recibir Solo Sí, no No se va a doctorar Solo ¿Ese tesis de Ñonia No se va? De Ñonia Bueno Pasa explicando De la estructura De esto brevemente Vale Todos conocen Esta Esta estructura ¿No? Del viaje del héroe No todas las conocemos Que en realidad Es una No es una estructura Que se tiene que seguir Sino más bien Es un planteo De cómo están hechas La mayoría De las historias Que uno lee O uno ve O uno Etcétera Lo que sea En un cómic En un manga En la novela En una película Etcétera Siguen este ¿No? La mayoría De las aventuras Siguen esto Del círculo del héroe Donde vos pones A tu protagonista En una situación Primeramente Vas a estar En una situación normal Que va a pasar Por una aventura Por presentársele Este nuevo mundo O esta nueva situación Cual desconoce Entonces vos vas a ir Descubriendo con él Esta situación El protagonista Va a su vez A querer algo Y Bueno O sea Va a llegar Finalmente A ese algo Que quiere Pero va a pasar Por problemas Va a pasar por Esas aventuras Y las va a tener Que resolver Va a tener lo que quiere Y después va a volver A la situación inicial O sea Va a volver a su casa Digamos A la situación inicial En la que estaba Todo estable Pero Él aprendió algo Él hizo Digamos Aprendió un montón De cosas Es otra persona Y cambió Entonces El sistema principal Es que Tu protagonista Obtiene lo que quiere Pasa por toda una aventura Que vos esperas juntar Y a su vez Él cambia ¿No? Y Mayoritariamente Es para bien ¿No? Uno va evolucionando Se pone contento Porque su personaje Llegó a donde quería Que llegara Solició el problema Que quería Y Logró lo que quería Ahora Este sistema Según Hammond Esto No funciona En la televisión No funciona Para las series De televisión Funciona para novelas O películas Porque empiezan Y terminan Y listo Usted quedas con eso Con esa historia Ahora Con una serie Vos no podés hacer eso No podés hacer Si vos querés hacer una serie Con las temporadas Y en la serie de televisión Como que No sirve esa estructura Entonces Eso es lo que termina Empeorando la serie Para él Entonces Él hizo todo un sistema Para aplicarla A la comedia En series de televisión Entonces Es más o menos lo mismo Vos tenés un protagonista Que se va a ver Envuelto En una aventura En una situación Particular Pero Es porque No Quiere algo Egoístamente Quiere algo Necesita algo O quiere algo Entonces Lo va a obtener Pero esto va A desestabilizar Su entorno O le va a causar problemas Entonces Tiene que Resolver ese problema Para volver a su estabilidad Anterior ¿No? Lo tiene que resolver Para que vuelva todo bien A estar bien Y después Cuando llega al final Se dé cuenta Que al final Era el pedo No necesitaba eso Ni lo quería Y esa es la gracia ¿No? El cambio Justamente está En que el personaje No cambie No hay un cambio No aprendió nada Lo único que Esto es al pedo Y esa es la gracia De él Y eso es lo que Lo hace gracioso O sea Es bastante interesante Lo que plantea Yo Bueno Para los que no me conozcan Que creo que igual Son todos conocidos Están viendo ahora Yo soy profe en letras También está mi amiga Belén acá Que es mi gran compañera De toda la carrera Y cuando descubrimos esto Del viaje del héroe Y qué sé yo Recuerdo Hace muchos años ya Que lo charlábamos Y nos parecía re interesante Porque lo encontrábamos En todas las historias Que veíamos Y es re loco Yo nunca había escuchado Esto que propone Harmon Y está re bueno Para pensarlo en la comedia Ahí contesto una carita Porque es verdad Que muchas veces En la comedia Este héroe En realidad No aprende nada Y está bueno Que eso sea algo absurdo O sea Me parece re interesante Incluso Bueno Yo también soy Siempre pienso En mi trabajo Está bueno Para trabajarlo también En el aula O quizás En talleres de escritura Cómo esa estructura Que conocemos tanto Y que en realidad Viene de De las primeras Manifestaciones literarias ¿No? De las epopeyas Y eso Cómo se Cambia acá En esta estructura Que propone Harmon Y no sé si También la propondrán Otras personas U otros autores La habrán tomado de él O algo así No está re bueno Para investigarlo Me parece Sí Yo sé que él Diseñó toda esta estructura Y se lo conoce Porque él crea Justamente toda esta estructura Para que Para aplicarla Para aplicarla justamente A las series En la televisión Porque él encontró Ese fallo A querer aplicar algo Que no está adaptado A la tele Entonces Como que Entendió muy bien Cómo funciona La dinámica De la televisión De las series Y sobre todo De la comedia Cuando uno quiere ver Una comedia Lo que no quiere ver Que los personajes Cuando los personajes Empiezan a cambiar O evolucionar O ser mejores personas Digamos Es cuando pierden Toda la comedia Toda la gracia Porque vos lo vas a Afrontar a una situación Y ya van a saber Qué hacer Porque van a saber Lo correcto Digamos Y uno Lo que quiere ver Es que no Que le va a llamar Que le cause problemas Que cómo hacen Para resolver este problema No siendo el personaje Que son De la forma en la que son De hecho muchas veces En las sitcoms En las sitcoms Más viejas De los 90 Y eso Las que tienen risas A mí siempre La sensación Me generaba esa sensación De cuando aprendían algo Que los que se rían Los reidores Hacen Como No No quiero Una que genera esa sensación Donde la gente Tenga que hacer Quiero risas Y ya Me suena que esta cuestión De aprendizaje De algo nuevo Es como esto El Ah Como no No Sacá esta parte No aprendió nada De cuál de la Vos no podés Tipo Bueno Vos ya dices Ah Qué tierno Y después En qué situación Lo ponés Porque ya El personaje Ya está O sea No podés seguir Poniéndolo O lo vas a tener que poner En una situación Mucho más extrema Después de tener que poner En otra situación Que nada que ver Que capaz Es mucho más difícil De justificar Entonces Eso Me parece Que lo que le pasa A las 5 En un momento Claro Todos como que Están bien ya Entonces vos ya No podés seguir Poniéndolos En ninguna situación Porque ya no son Los mismos Ya no van a tener La misma respuesta Y no No van a tener La misma gracia Justamente Porque si van a actuar Como vos O como una actuaría Como persona de bien Es como bueno Yo no soy gracioso Y creo que Esa es la gracia De Harmon No también Que no implica Que no desarrolle La historia del personaje O que vos veas Que cambien Y Digamos que Que no aprendan Nada Eso también No es que no Aprendan Nada Los personajes Sí van a aprender Cosas O van a entender Un poco más Las cosas Pero van a seguir Siendo esa Personaje Van a seguir Siendo ellos Creo que Esa es la Me parece la gracia Lo que busca Él contar Claro Bueno Para ir terminando Primero les digo Si alguien quiere Hacer alguna pregunta Sobre la serie La pone ahí En los comentarios Mi última pregunta Es Todo lo que hablamos Es para los que no vimos Ricky Morty ¿No? Bueno Si alguien ya la vio Y está mirando Este vivo ¿Qué serie o qué película Le recomendás? Bueno Vi Ricky Morty Me quedó el vacío Desde que terminé De ver la serie Por ejemplo Guido Que ya está terminando ahí ¿Qué otra cosa Recomendás Como para seguir? No necesariamente Que sea parecido Pero sí que por ahí Llene el vacío Que a veces nos deja Terminar de ver una serie ¿Viste? Puede ser una película Claro Claro Bueno Lo que es interesante Lo que pasa Es que si Está bueno explorar Las Digamos Las referencias De Ricky Morty Hay muchas películas Que son Recontra Revieja Y Reis Arras Lo decís No vi esta película La podía ir a ver Pero bueno Si te gusta más Esa onda De explorar más La ciencia ficción Porque ellos juegan Mucho con las películas Y eso No sé si hay algo Parecido a Ricky Morty Justamente Hay series De Adult Swing Que son Dibujos animados También Que juegan Con la ciencia ficción Pero no van a ser Lo mismo Son lineales Pero justamente No es lo mismo Que Ricky Morty Es muy difícil Encontrar algo así Pero También depende Viste De las personas Si les gusta Más el humor negro Es más difícil Encontrar algo Que se atreva Tanto humor negro Y capaz Tener que irte Más a lo No mainstream O tener que irte Para el deep web Claro No O sea Pasan series Que no son así Pero no son tan Mainstream Porque justamente Se atreven A esas cosas Y yo no conozco Tanto Pero no sé A veces está bueno Por ejemplo Ver las Películas Que ellos mismos Referencian Porque son Recontra viejas O recontra Realizadas Reyes Son de Ciencia ficción No sé No sé si Alguien capaz De algo parecido Que es community Que a mí me parece Que está bastante bien O sea No muy mucho Pero bueno Es graciosa Porque justamente Estos personajes Como yo también Por ejemplo Fui a la facultad Ellos están En una universidad ¿No? Como pública Y son personajes Muy particulares Muy graciosos Entonces En todas las situaciones Uno puede relacionarse Tipo en el ambiente Y demás Es bastante graciosa También Pero juega también Con la misma onda ¿No? Obviamente No se va No va No va Y viajes En el espacio-tiempo O cosas así O una licenciada O sí O quizás sí Puede pasar Usted siga mirándola Nomás Bueno Flor Muchas gracias Por participar De este Segundo vivo De mi Instagram Lo voy a dejar Guardado ahí En la parte De Instagram TV O algo así se llama Así que bueno Si querés compartirlo Con alguien Te agradezco Y bueno Si querés Ay mira Justo me avisa Que quedan 30 segundos Y se corta Así que Como si hubiera sabido Ahora voy a compartir El vivo Y en historias Y el Arroba de tu podcast Así lo pueden Ir ahí A escuchar mejor Todo el análisis Del primer capítulo Que está buenísimo Muchas gracias Por participar Flor Quedan 5 segundos Adiós